Pero yo no quería despedirme sin referirme a las intensas lluvias que afectan al municipio de Moa en Holguín, como decía la nota de la Defensa Civil. En ese territorio se registraron desde la noche del viernes y hasta las 7 de la mañana de hoy, 174 milímetros de precipitaciones. El río Cabañas amenaza con sobrepasar el puente de acceso a la fábrica Pedro Soto Alba y el Consejo de Defensa Municipal en Moa dirige las acciones de evacuación en el barrio de Crín, La Veguita, Cabaña, Armando Mestre y Zonas Bajas del Litoral Moense, como publica en sus redes el periodista Rubiel de la Cruz de Moa TV. Estamos esperando ese reporte para nuestras emisiones y nosotros así nos vemos.